¡Nancy! ¡Vamos a reparar! ¡Nancy! ¿Dónde estás? Detrás de ti ¡Ah! ¡Oh my! ¡Meh! Tiene reina gente ¡No! ¿Lo has visto? ¡No! ¡Lo está con él! ¡Ah! Vale, vale ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Menos mal que lo terminamos, loco! No, pero aunque si lo estás haciendo no te bloquee. ¿No? Ah, bueno. Si no hay nadie en él. Ah, vale. No le veo... Creo que... Sí, se ha ido. Voy yo a por él. ¡Ah! ¡Está conmigo! ¡Hermana! ¡Fuck! ¡Me cago en la puta! Te stalkeamos. Creo que tiene... Para stalkear rápido. ¿No? Sí. Ya te digo yo que sí. Te veo correr delante de él. ¿Este es el mapambudo? La verdad. Bueno. No, no es el mapambudo. ¡Corre Nancy! ¡Noooo! 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 Anda por aquí Ya, es que me ha visto Me ha visto venir a por ti Joder, ¿qué? ¿Está contigo? ¡Nancy! ¡Cúrame! ¡Está ahí! ¡Corre! Joder, tú Con serpentinas y tuneleas, hijo de la gran puta No, no, me está veniendo ¿Dónde está, pero? Ahí está Ah, te está siguiendo, sí No, había serpentinas Sí Es que yo tiro un sobre Sí, pero con este pringao Capaz que lleva a Noe, ¿sabes? Es un punto pringao Al menos este stalkea No como aquel Estaba contigo Sirius O con quien estaba Que era un Ghostface Y tenía a Noe Y le dijimos ¿Por qué llevas Noe con Ghostface? Y nos dice Es que me da pereza stalkear Y fue como de ¿Y para qué usas a Ghostface? ¡Nancy! ¡Nancy! Me cago en tu puta madre, Kiri Ven conmigo No hay palé en tu puta No hay palé en tu puta Oh tío, que puta asco. Campero. ¿Qué te esperas? No, el Giri. Se pone a dar vueltas por aquí con los gilipollas, el tío escucha el motor, me ve y escalquea, lógicamente. El puto Giri es que era su hijo de puta, muerto de hambre. Por los sitios que hay pagado por culo y tiene que venir donde estoy yo. Está por el shackle. Está conmigo, de hecho. Tiene para stalkear en cinco segundos, loco. Está conmigo, pero no está conmigo. Me ha perdido de vista. Está por el bus, él. Te ha visto, ¿eh? Te ha visto. ¿Qué haces? Ha sido muy gracioso. Ay, Dios mío. ¿A qué ha visto? A este hombre. Él estaba en el bus por dentro. Él estaba en el bus por dentro y él se ha puesto por fuera y lo ha stalkeado desde fuera. Y ha sido como... Ya, pero le estaba quitando el poder, no sé qué estaba haciendo. Sé que las personas que saben cómo quitarle el poder al face. Yo eso de quitarle el poder nunca lo entenderé. A ver si le pido los putos. No le tienes que mirar a la cara. Tienes que mirarle al pecho. Vete a puerta. ¿Qué tal, bro? Bueno, vale. Buah, esos dos segundos. Antes me hubiese venido. Lo sé. La trampilla está por el shack, ¿eh? ¿Para dónde estás tú? Entre dos ruedas de tanque, de esas. Vale. Va por ti. Sí, le veo. ¿Dónde estoy abriendo la puerta? Sí, al fondo. Y sé dónde está la otra. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Gracias, eh. Hasta contigo. Persona no sé quién. Bueno, pero te has curado. No sé ni cómo. Porque tenés adrenalina. No lo dejé de la niña, coño. Estoy abriendo la puerta detrás del shack. Vete para aquí. Vete ahí, estoy. ¿La abro o la dejo a ver un toque? Abre, abre. Vale. ¿Dónde estáis? En la otra. En la puerta. Ah, vale. ¿Los tres? No, nosotros dos. No, está con el guiri en todo. El guiri. Tanquear, hay que tanquear, hay que tanquear. ¿Dónde está? Ahí. Joder. ¿Lo coge? No. No. A ver si se arrastra y sale. No, lo coge. Es que sorry. Es que a mí si me pilla me mata, así que... Sí, quedamos ahí. Avisadme si va la puerta, que yo estoy por aquí. Está stalkeando desde ahí. Sí, estaba campeando. No, 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 no. No, 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 no. No, vamos detrás, de ti. Vámonos. Ponte adelante. Delante del killer, claro. ¿Qué vais a hacer el trinecito? Dios mío. Me ha matado, tío. Y bueno, hasta aquí la partida de hoy Espero que os haya gustado el video Ya sabes, dale like si hace así Comenta lo que os aprecio, cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios Compartid el video con vuestros amigos, sería genial Si lo hicierais, seguidme en mis redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!